Momento agridulce para Anabel Pantoja, que en su cuarto mes de embarazo y pletórica por haber cumplido por fin su sueño de convertirse en madre, está sufriendo un inesperado problema que le está haciendo cuesta arriba a esta etapa tan especial de su vida. Y es que a pesar de que ella misma ha asegurado que está teniendo un embarazo muy bueno, la espera no está siendo todo lo dulce que ella imaginaba. Fiel a su naturalidad y al borde de las lágrimas, Anabel se ha asincerado con sus seguidores en Instagram y ha confesado la causa por la que el embarazo se le está haciendo cuesta arriba, la falta de sueño. El médico me dice que es normal, que no me puede dar una pastilla para dormir. El caso es que me tomo melatonina natural, no sirve de nada, duermo la primera hora y media, a las dos de la mañana estoy así, barriga para allá, barriga para acá y dices tú, pero qué barriga, si no tienes todavía el barrigón, da igual, me molesta. Explicando además cómo le afecta. Tengo que estar dando vuelta, el reflujo, el pipí y ya me vuelvo loca, me vuelvo loca y me pongo hasta a llorar, de quiero dormir, quiero dormir, quiero dormir, la hora que es, la hora que es, me tengo que levantarme. Así se ha asincerado como nunca sobre la cara menos amable del embarazo que le ha conseguido amargar estos últimos días. Gracias. 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 Gracias.